Shalom Rastafari Ok, lo que estamos a punto de presentar es completamente independiente de nuestros estudios semanales pero es algo que por diversión se podría decir, me gustaría compartir con todos y se relaciona a, aquí tenemos una representación de su majestad imperial con todo el vestuario una representación de los eventos que se llevaron a cabo el 2 de noviembre de 1930 en Etiopía, Addis Ababa entonces miramos a su majestad imperial completo con todo el vestido de su coronación, incluso la corona pero nos queremos, queríamos agarrar una buena imagen de la foto o el dibujo y entonces queremos enfocarnos en poner atención a este listón verde, aquí no sabemos la traducción de cómo se llamaría esto correctamente en el español pero en el inglés se dice sash, es S-A-S-H y pues es un tipo de cordón, un listón que va a través del hombro y desciende o se baja así como para la cintura y gira alrededor de uno, del cuerpo del ser entonces, bueno, ahí dejamos eso Rastafari perteneciendo a todas cosas, estudiar Rastafari es estudiar todo lo que existe entonces, por cuál razón nos hemos encontrado en cosas interesantes en ciertos casos raras, en otras pues necesarios pero recordamos un tiempo en particular en donde aprendimos que aquí en las Américas del Norte hoy reconocido como Estados Unidos las tribus que habitaban estas áreas se conocían todas, se sabían las tribus que no eran extraños a las tribus que se encontraban dentro de esta geografía en otras palabras, había una organización, una sociedad, un maheber maheber, que es la palabra, la raíz de hebreo de hebreo, de hebra, hebraist hebraist sería en hebreo del maheber en el etiopí maheber es la palabra para sociedad una, como un grupo de, como se dice una organización, gente de pensamientos comunes o sea, aliados gentes aliadas, o en este caso tribus aliadas entonces los hebreos, aquellos que pertenecen los hebreos son los que están en unión que están en una unión, se podría decir, nacional para darle más detalle a lo que intentamos expresar entonces existía eso en los Estados Unidos o las tierras de las Américas del Norte en los tiempos antes de la conquista y de las atrocidades y todo lo que viene con eso entonces un buen ejemplo sería como tipo las Naciones Unidas en donde hay representantes de muchas de las naciones que deciden compartir en este gobernato a la escala mundial y entonces envían sus representantes y establecen reglamentos y leyes para gobernar ciertas cosas que pertenecen al interés de todos quienes participan en esta unión en este majebre, en esta sociedad entonces incluso reglamentos como comportarnos durante un tiempo de guerra y como pelear una guerra con ciertas limitaciones y que es legal dentro de los reglamentos entonces existía un tipo Naciones Unidas en las Américas antes de la supuesta civilización europea y todo eso, toda esa confusión pero bueno a lo que vamos es de que uno de los reglamentos o leyes que igual se respetaba porque las gentes antes de ser colonizadas o conquistadas por las fuerzas europeas no existía esto de que como este pensamiento de que tal vez por lo regular en general las gentes indígenas cuando se establecía un reglamento se obedecía pero oye esa idea es muy rara porque en los Estados Unidos en particular si se promete algo o si se establece una ley o una regla no quiere decir que aplica porque hay muchas especialidades o casos especiales que no son requeridos obedecer los reglamentos y las razones son hay abundancia en razones porque en confusión se permite el no tener que obedecer ciertos reglamentos estas ideas no existían entre las gentes nativas del mundo si el reglamento decía no o sea no se utilizarán ciertas ciertas formas o ciertas armas durante una guerra no se utilizaban en la mentalidad de este mundo es bueno si bueno no era el mejor ejemplo pero bueno un ejemplo como un poco mejor ejemplo creemos que sería como todo aquel que conduzca un automóvil debe utilizar un cinturón de seguridad ese supone que es el reglamento establecido pero no lo es porque si eres una persona que un cantante no aplica no en todos casos o sea están no es consistente para nada no mantienen no mantienen ninguna consistencia a veces si aplica a veces no cuando a uno le da la gana cuando cuando ciertas particular ciertas características o detalles llevan a unos a a concluir que en este caso no aplica bueno lo que tratamos de decir es de que si no todos tienen que obedecer los reglamentos a veces aplica si eres un político o eres una persona importante no aplica esto o tal vez a veces sí pero si te va a poner una situación durante un tiempo de una campaña política entonces no va a aplicar porque es el mejor interés político del individuo entonces no existe una igualidad entre el humano el que tiene dinero e influencia y control no es obligado a respetar los reglamentos y obedecer las leyes estas ideas no existían entre las gentes nativas tal vez no 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 hemos sido las civilizaciones perfectas o ejemplares pero pero hay ciertas hay ciertas cosas que que si son de que honrar y mantener la palabra es una de esas cosas que las gentes nativas si mantenían entonces es importante darle un poco de de historia a lo que a lo que nos dirigimos siendo que solamente nos 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 se limitan a a representar las gentes nativas del mundo en estos tiempos como gentes inferiores y salvajes y animales bestias que no que no son que no hay razón porque valorar pero no es así cuando las tribus de las tribus unidas vamos a a decir en la en las tierras de norteamérica cuando decidían y establecieron esa 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 sociedad y establecían sus reglamentos se obedecían y no existía el de que oh pues siempre no o sea las reglas son las reglas y no había no había disputa al respecto lo establecido y entonces uno de esos reglamentos que se nos hizo muy curioso es de que existía una ley en donde cuando una persona sin importar de que tribu era cuando cargaba el sash o ese cordón o ese listón y curiosamente verde era el color de este listón que cargaba a quien se le autorizaba o permitía cargarlo por cualquier razón y había razones específicas por qué se le permitía a un individuo andar sellado con este tipo de era como el reglamento no sabemos cómo expresarlo correctamente pero el reglamento era de que existía un objeto que era eso era ese cordón verde y entonces cualquiera que tenía puesto este cordón ese cordón era para distinguirlo y dar a entender como una señal o un sello a todos aquellos que se encontraban con este tipo o que se les cruzara en su camino o que llegara como extraño a su tribu a cualquier tribu dentro de estas tribus unidas en las Américas si el reglamento era de que si tenían ese cordón verde esa persona se trataba con el más con el más alto con el cuidado más con el más alto cuidado o sea se bienvenía siendo extraño ese cordón ese listón verde representaba que era necesario o sea invitarlo y cuidar de él y ayudarlo en la misión cualquier misión o sea cualquiera que sería su misión ayudarlo en cumplirlo entonces había también hay reglamentos al respecto que es legítimo pero el hecho de que lo cargaba autorizaba siendo una agente que mantenía sus palabras aseguraba a todos que la causa era dentro de los reglamentos ya establecidos por los líderes de estas tribus unidas entonces y lo más lo más interesante es que siendo en tiempos de guerra siendo aunque el tipo sea de la tribu con la que la otra tribu está en guerra en ese mismo tiempo en o sea si viene un individuo de una tribu con ese cordón o ese listón esa señal verde y de pura casualidad la tribu o sea la otra tribu que está viendo este individuo llegar como extraño si por cualquier casualidad esta gente estaba en guerra con la gente a la cual le pertenece el individuo el tipo con el cordón verde si se encontraban en tiempos de guerra igual o sea se obedecía al reglamento no se le hacía o sea es algo muy extraño para la mente moderna pero igual se trataba con el más con el más alto cuidado y igual se ayudaba a completar su misión porque tener esa señal significaba que todo estaba funcionando apropiado y correctamente y como es requerido a través de los reglamentos establecidos entre las tribus unidas de Norteamérica entonces esto es confianza en realidad sabiendo que estás en guerra contra la tribu a cual le pertenece aquel tipo con ese cordón verde sin embargo confías en que ellos mantienen su palabra y de que el tipo está en una misión que califique que está dentro del reglamento para que él mantenga ese cordón esto es algo que reconocer y algo que honrar porque esto no es olvídense que esto se puede hacer o sea vivimos en un mundo donde hay espías espiando a los mismos espías dentro del mismo país o sea como la confusión es inmensa pero bueno en estas tribus unidas le vamos a continuar llamando teniendo ese cordón verde significaba que todo era bajo el reclamento y no no había manera de que fuera un intento de traicionar o algo así entonces estando en guerra contra su tribu o cualquiera que sea la situación la persona se trataba con el más alto cuidado y se reconocía que estaba en una misión y se le ayudaba a la habilidad disponible de aquellos que podían ayudarle entonces ese listón ese cordón verde es idéntico a este que mantiene su majestad imperial incluso no sabemos mucho en el caso de su majestad imperial el origen del sash o del cordón verde pero si no estamos equivocados al parecer es parte de es representativo de la orden de Salomón de Salomón entonces Shalom Salomón Paz entonces tiene o sea la razón que mencionamos eso es porque Paz 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 en las Américas ese cordón se reconocía no sabemos el nombre exacto que se utilizaba en esos tiempos pero una traducción de ese nombre sería o de esta manera de identificar con palabras lo que representaba ese cordón verde era el listón de la paz o el cordón de la paz y ese se le entregaba a agentes en misiones particulares dentro del reglamento como como ir a a a obtener ciertos medicamentos de de ciertas o sea de ciertos lugares dentro de la geografía para ayudar a un a un a un líder dentro de una tribu que que estaba en peligro de 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 fallecer por por una enfermedad o cosas cosas así o sea cosas que que importantes se podría decir o sea esta gente valoraba incluso estando en guerra contra aquellos que que ayudaban se respetaba este reglamento entonces si el tipo otra la misión pudo haber sido otra o sea entregar un mensaje importante a otra tribu o nos estamos estamos solamente suponiendo tipo de de reglamentos establecidos siendo que no estamos profundamente aprendidos en en los en todos los detalles al respecto del tema verdad pero tendrían que ser cosas importantes como estudios para avanzar ciertos ciertos conocimientos que iba a mejorar a todos dentro de de esta de esta sociedad de las tribus unidas de de norteamérica entonces esa conexión que estamos tratando de presentar y y y compartir con todos es de que ese cordón verde era el cordón de la paz y entonces no sé de repente vino vino a mente que o sea este si si hay si existe un cordón de la paz este tendría que ser aunque en un mundo moderno en particular Benito Mussolini y Vaticano Roma decidieron no respetarlo verdad pero incluso si alguien ha demostrado la manera de vivir en paz y ha demostrado paz al mundo entero es su majestad imperial entonces se nos hizo muy curiosos como como funcionaba eso y entonces para agregar para agregar la final parte de esta historia es totalmente para divertirnos se podría decir para nosotros si lo es pero entonces no es para establecer ningún pensamiento ninguna idea nomás compartir algo curioso entonces ya aprendimos eso entonces el cordón de la paz quien lo tendría se cuidaba y se obedecía el reglamento y las leyes dentro de las naciones las tribus unidas en norteamérica al pasar el tiempo hubo un tiempo en una situación que dentro de la cárcel nos notamos a un tipo que era que hoy en día le dicen nativos americanos verdad pero por falta de una mejor palabra para expresar la identificación correcta del individuo era pertenecía a una tribu nativa a las américas era indígena el tipo y con el tiempo entonces la trasladación al campo y todo eso nos empezamos a hablar y a conocernos entonces el tipo resulta que vive dentro de una reservación una cárcel creada por los europeos para encarcelar a la gente nativa de las américas la poca gente que quedó después del masacre de los nativos a las tierras de américa entonces o sea la razón que damos esa información es para establecer el hecho de que si si se puede decir que un nativo a las tierras a las tierras americanas el tipo era eso un nativo americano y entonces derechito o sea directo de la reservación o cárcel en Yuma Arizona un estado que está con frontera a California aquí en los Estados Unidos entonces una vez iba un momento en particular iba caminando por un pasillo entonces se detuvo frente a mi presencia y por cualquier razón u otra en ese tiempo no lo pude explicar pero se me ocurrió o sea no se nomás salió le comenté de que hey sabías tú que en los tiempos anteriores existía un cordón que se llamaba el cordón de la paz y en donde todas las tribus dentro de Norteamérica habiendo establecido ciertos reglamentos y ciertas leyes y ciertos comportamientos aceptables ante a todos todas las tribus existía este cordón que se referían a él como el cordón de la paz y quien sea quien lo tendría autorizaba su estancia en cualquier lugar y y y se requería de cuidar del tipo porque el tenerlo significaba el estar en una misión especial e importante y entonces el tipo voltea hacia arriba y me dice sabes sabes que lo que dices es cierto dice o sea sabes tú que es cierto lo que dices tú los ancestros nos 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 han educado sobre este cordón de la paz es cierto entonces igual voltea hacia nosotros otra vez después de voltear rápidamente hacia otro lado entonces nos dice sabes o sea sabes mucho lo sabes o sea como no se escuchó tan correcto eso pero comentó que sabes mucho o sea no sabemos cómo exactamente traducirlo porque se oye medio raro en español pero en fin lo que quiso comentar es que ante a él aparecíamos como un individuo un tipo de gran conocimiento y entonces nosotros le respondimos que nosotros solamente sabemos aquellas cosas que son reveladas a nosotros a través de nuestro padre de mi padre le dije yo no sé aquellas cosas que mi padre me permite saber y entonces hizo esa acción y entonces siguió caminando y en ese momento no estuve seguro porque era que sucedió todo eso pero luego hoy este día presente creemos que esto nos da un mejor entendimiento de porque siquiera o sea porque hicimos ese comentario uno puede imaginarse que medio raro medio espontáneo pero no lo es o sea es para este mismo día en el que nos encontramos hoy aquellos que estén presentes ante estas presentaciones la audiencia en otras palabras es para que para que darle para soportar o darle respaldo y comprobar que es legítima esta conexión que estamos presentando y curiosa del cordón de la paz y correctamente su majestad imperial exaltando esa palabra no solo en pensamiento en ideas sino manifestándola en sus acciones a través de su manera de vivir su ser y las acciones que demuestran que él es quien es entonces y hay más conexiones que no nos vamos a ir no vamos a platicar de ellas en este instante pero amjarras amjarras incluso esa palabra american americano amjarracan en etiópia existen las tribus los amjarras de hecho amjarric es la manera que utilizan los ingleses para decir amareini esa dificultad de expresar la ñ igual vamos a desviarnos rápidamente porque hemos escuchado rumores de que al parecer en el español se va a cancelar el uso de la doble L y de la ñ si alguien sabe algo respecto de eso si nos pueden notificar o iluminar al respecto la credibilidad de esos rumores sería no es si es importante hasta un cierto exento pero nos puede importar menos o nos puede importar poco lo que decían hacer pero es curioso porque hay 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 mucha verdad detrás de por qué eso iba a suceder si es que sí sucede entonces y es porque una cierta gente no quiere batallar con la lengua de otra gente entonces mejor la modifican a algo más práctico y más fácil para ellos antes de completamente conquistar y robar esa cultura de aquellos a quienes pertenecen entonces es interesante tenganlo en mente pero como dijimos no nos importa entonces Amharic Amharas y lo que lo que intentamos decir es de que Amharic Amareña Amharic Americanos hay algo ahí Am en el hebreo es gente naciones se podría decir y Abraham Abraham era el nombre original de con el tiempo fue se le cambió el nombre el más alto le cambió el nombre de Abraham a Abraham el Am el último que fue agregado es porque fue cuando creció en su conciencia y llegó al estado de recibir esa promesa en que de ti tú vas a ser el padre de muchas gentes de muchas naciones y eso es lo que representa el agregar el jam el jam hacia el final hacia el final del nombre y es interesante porque jam recientemente tuvimos una plática donde se se como lo podemos decir se mencionó jam y se relacionó a una supuesta maldición jam pero quien iba a pensar Abraham entonces curioso continuando am en el hebreo gentes o naciones ha en el hebreo es como decir de o en el inglés es vein ha sería hijo de elohim de dios o sea vein ha elohim hijo vein ha de elohim de dios entonces lo decimos para 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 que no sé creo que ayudaría a entender ha la significancia de ha en el hebreo entonces naciones de y lo tenemos ras am ha naciones de am gentes o naciones de o las naciones o las gentes entonces hasta este momento tenemos am las gentes las naciones o naciones o gente de ras de ras de la cabeza y se y se elegirán una cabeza estas ciertas gentes estos que dan reverencia a la cabeza entonces tenemos introducido bueno incluimos ras el frente el ejemplo la cabeza la cima y el yo el ser el individuo entonces la gente del ejemplo la gente el pueblo las naciones de la cabeza del ejemplo del principio del frente las los amjarras kin si le queremos agregar agrega kin es la palabra que se utiliza en el ingreso para describir ser de la misma raza entonces las naciones creo que no se escucha tan bien en el español como lo es en el inglés pero incluso intentamos intentamos recordar que estas gentes indígenas de las américas en los tiempos anteriores formaban parte de la gente del pueblo del más alto que fue desparcido a través de las esquinas del globo entonces el uso de esa palabra amjarrikin que si agregamos kindred no es necesario pero si lo hacemos incluso ayuda y si no no hace débil el argumento pero entonces los los nativos amjarrikins aquellas gentes que igual son del raz igual del rosh del frente del principio unas gentes indígenas conectadas directamente a través del lineaje al más alto unas gentes negras unas gentes indígenas al hombre original que fue formado desde el principio desde el rosh desde la cabeza entonces de eso no pensamos incluirlo porque es algo medio confuso siendo que el español no nos permite expresar en totalidad completamente la idea que tenemos en mente como lo tan bien como lo pudimos lograr con el inglés que facilita esta conexión más directa y uno recibe un tipo de conocimiento impresionante al presentar esta misma idea pero bueno para el hecho que lo incluimos solamente nos queríamos enfocar en la conexión con el cordón de la paz como es reconocido ante los norteamericanos antes de las conquistas y del masacre y el cordón que en muchas ocasiones hemos visto que su majestad imperial lo representa correctamente y por causa de que agregamos esa última parte a este razonamiento o esta presentación vamos a incluir un pasaje dentro de los profetas que donde donde menciona estas gentes que se elegirán a ellos mismos una cabeza un ejemplo uno que nos da esa vida ejemplar que todo hombre sobre este planeta debe ser el máximo en intentar en vivir su vida lo más cerca posible esa vida ejemplar entonces no recordamos si era el libro de Zacarias tal vez no tal vez si pero ok ya recordamos siempre que tengamos una duda tenemos que referirnos al inglés porque en el inglés estamos muy bien conocidos nos podemos movilizar con rapidez bueno al menos con más rapidez que jamás lo podríamos lograr en las escrituras en español siendo que no las frecuentamos tanto como deberíamos entonces para evitar delatar esto más de lo que hasta ese momento lo hemos hecho vamos a y fíjense que Zef Nyan tal vez entonces me disculpen por la me voy a tener que pausar porque como les dijimos no tenía esto no 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 tiene y bueno no nos queremos quedar así pero igual no no hace mucha diferencia pero si existe ese verso en donde indica que igual es para ayudar si quiera es más vamos a utilizar la tecnología como no estamos acostumbrados a esto es incluso dentro de estos mismos versos es donde donde se refiere a esa lengua pura que se le entregará a su gente que todos íbamos a llamar a él con un acuerdo con una mente con un amor que es Rastafari entonces vamos a ver que se abra esta página ok hay problemas con esta página disculpen es raro que suceda esto pero al parece ok si no funciona esto ya vamos a pausar porque obviamente algo está no 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 definitivamente no quiere funcionar esta cosa raro, pues quien sabe, no importa bueno, finalmente hemos logrado entrar a esa página entonces ni es que sea tan importante pero eso no podemos permitir que que nos derrote el error de no mantener un poco de paciencia al caos no sucede siempre y bueno jamás hubiéramos bueno, sí, o sea o sea y lo habíamos pensado pero no confiamos en este momento en que estamos correctos sin embargo es el libro del profeta o sea, el primer capítulo por cualquier razón o otra no no pudimos llegar a él más rápido pero igual creemos que no sabemos que es nos pone a prueba nuestra paciencia y debemos de ser pacientes en todas cosas entonces el libro del profeta o sea es donde es la referencia que utilizamos hace mucho a la audiencia a la audiencia que habla inglés para ayudar en entender esa conexión del Amhari King o aquella gente la gente de las naciones del Ra del ejemplo del principio entonces dice disculpe estamos nos quedamos en el libro con las escrituras en el inglés entonces ya por finalizar esto fue medio ok no fue tan fácil como lo es regularmente pero y los hijos de Yehuda y de Israel serán congregados en uno en uno la congregación de León conquistador de la tribu de Yudah Rastafari entonces y los otros y los hijos de Yehuda y Israel serán congregados en Mahéber sociedad serán llegan llegarán en unión en uno uno es a quien adoramos en la forma del hijo de Jesús Cristo y confirmado en la fuerza de la trinidad su majestad imperial Jales el hace primero entonces en uno y levantarán para sí una cabeza un Rosh un Ras entonces exaltamos al ejemplo su majestad imperial Jales el hace primero y entonces esa conexión y esto lo que intentamos hacer y subirán de la tierra porque el día de Israel será grande entonces aquí nos llama la atención esto en el principio de la palabra de Yahweh conoce y dijo Yahweh Oseas ve tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicaciones porque la tierra se dará a fornicación apartándose de Yahweh y es lo que encontramos hoy en día entonces bueno no se nos había llamado la atención ese verso pero vamos a ok y concibió a un y parió una hija y dijo le dios ponle por nombre ok Lora ok la 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 Lora Jumae salvadores y haber desistado bueno bueno con eso no se por qué con todos era el número de los hijos de Israel la cera la verdad bueno pues no se con eso vamos a pausar solo queríamos compartir ese conocimiento con todos damos gracias en este caso en particular por la paciencia para aquellos que han mantenido firmes hasta el principio y el final Shalom Rastafari gracias 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 por ver el video.